Gran público en el Estadio Nacional. Comenzamos entonces con el compacto del primer tiempo del clásico. Néstor Isela, buenas noches. Buenas noches, Chico. Y a todos los televidentes de Fútbol con el gran clásico universitario que tuvo un primer tiempo realmente entusiasmado. Desde el comienzo, ya se marcó una pauta de lo que pretendía Universidad de Chile a través de ese disparo de Maestri, que trató de apurar la jugada. Y Católica también, pero de todas maneras, un primer tiempo excepcional. La llegada de Leo Rodríguez por el sector izquierdo y Mauricio Aros, que levanta desde el suelo sobre un pórtico Nelson Tapp. Valencia y el cabezazo Leo en el segundo palo. Ya comienza a tener problemas Católica en el juego aéreo defensivo. Ese cabezazo fue a los 7 minutos. O sea, ya dejó establecido la U, una intención ofensiva muy determinada. Hace la rabona, Maestri, el pase a Clarenza Acuña y lo toca a Ponzi. En forma innecesaria, está dentro del área y es penal. Ahí está. Ahí está. Engancha la pierna izquierda de Clarenza Acuña. Ahí está, vamos a ver claramente. Ahí es una zancadilla. Está dentro del área y toda infracción dentro del área es penal. ¿Viste a hablar? Para la U y lo celebra con muchas ganas porque, claro, el partido era muy trascendente. Pero Católica comienza a juntarse en el sector medio. Ahí en Chelepe, Parraguese, Ríos, Osorio, el propio Carracedo. Ahí está Gualo Míguez con César Bacha. Otra vez la U. Maestri, Valencia. Y acá le muestran tarjeta amarilla por simular a Esteban Valencia. Un acierto. Vean, no hay ningún momento en que Poli toque ni la pierna derecha ni la izquierda de Esteban Valencia. Un acierto de Cristian León. Y le muestra tarjeta amarilla por simular. El saque es de Vargas, Valencia, Leo. Parece infracción de Jorge Vargas. Le recupera la pelota Católica, Miguel Ponce. Ríos busca a Carracedo. Y ahí está el churdazo impecable, implacable de Rodrigo Ríos para el empate de Católica. Ahí está la pared. Un Carracedo que se la devuelve en forma perfecta. Queda para su pierna izquierda. Y no tiene inconveniente Ríos en ponerla ahí. Muy, muy lejos del alcance de Sergio Bernabé Vargas. Ahí es el ángulo perfecto esto para verla. Cómo inclusive se va alejando la pelota. Peine, ¿eh? Del empeine, claro. Pleno empeine. Ahí la pelota la agarró, como se dice, y bienita. Gran gol de Rodrigo Ríos para el 1 a 1. Cuando no llegaba mucho Católica, pero llegó certeramente. Comienza a probar puntería. Sebastián Ross está tratando de marcarle un gol a Sergio Bernabé Vargas, que no había podido hacerlo hasta ahora. Atención con esta jugada. Una mano, señala la cordalínea. Está Valencia, está Leo Rodríguez. Entró con todo Maestro y ante Vargas. Otro tiro libre de Ross. Entra ahora. Lo que pasa es que esa jugada de Maestro y que embarga, generalmente, no se cobre. Va Católica, muy bien Rodrigo Ríos para Andrés Romero. Y ahí está una chilena fallida de carna cero. Era muy difícil tomar esa pelota. En esa jugada también cae accidentalmente Rodrigo Ríos en el área. Y sigue Universidad de Chile, Maestro. Y ahí es el que desde afuera prueba a Clarenza Acuña y no acierta con el destino final de la pelota. Atención con esta jugada. Se va Carraseo y desde atrás, un hombre que ya estaba resentido, Luis Murri, con un problema en un quimelo, le comete infracción. Ya había calentado motores. Ross en tal ordena a la borrea Vargas. Y se saca el busto. Sebastián Ross en tal hace un gran gol. Y la pelota pasa por sobre Valencia, que es el único que no salta en la barra. Claro, vamos a ver una toma de atrás, por donde pasa la pelota. Ahí saltan todos menos Valencia. Por allí se cuela la pelota. Y Vargas la acompaña, la acompaña y cuando ya quiere reaccionar. Aquí ve. Está muy lejos. Y es el empate de Sebastián Ross en tal... Yo creo que este fue el minuto clave del partido, Néstor, porque le duró poco a Católica. 36 minutos de la primera fracción. Fernando Carvallo de instrucciones, Bacha preocupado, pero le va a durar poco la preocupación, porque inmediatamente roba la pelota a Cristián Castañeda, Alepe. En el festejo, claro, estaban comprometidos el minuto anterior con el empate, y ese 3 a 2 desnivelando el marcador también le da la tranquilidad. Y esto redondeó un muy buen primer tiempo. Muy buen. Y muy cerca pasa ese disparo desde muy lejos de Luis Moura. Pero muy cerca. Una trayectoria un poco rara tuvo la pelota, pero casi, casi logra su objetivo ese otro. Y se veía, cómo se ve, qué lindo se ve el estadio lleno, ¿ah? La escenografía para el fútbol es fundamental. Y ahí casi, casi Sebastián Ross en tal ante el centro de Carraseo para Católica. Todo esto en el excelente primer tiempo. Y termina la primera etapa. 3 a 2 la 1. Fue una contractura y parece que se intentó, pero no alcanzó a poder seguir. Ahí casi llega Leo Rodríguez ante el pase de Maestro. Tiro libre para la U, y abajo va Tapia. Y rechaza Parraguiés posteriormente. Pensó que la defensa iba a rechazar Tapia, ¿eh? Y tuvo que él salir al encuentro de la pelota. Y esta es una gran jugada, Esteban Valencia, que pudo haber sentenciado el partido. Lo pegó muy abajo. Pasa Jorge Vargas, ¿sí? No le, no le, no da un bote en falso la pelota, sino que no alcanzó a bajar su cuerpo como para asegurar la pelota en el segundo palo. Gran jugada personal. Y el finiquito se le va por sobre el travesado. Estuvieron muy cerca Valencia y Leo Rodríguez de Lepe y Parraguiés. Entonces a Católica le costó mucho salir urbiendo el fútbol de ese sector. Y este es el momento en que sufre fractura de nariz. Cadique Nazal, una lástima, choca con el codo de Nelson Tape. Entra Miguel Ramírez y pasa Vargas a la derecha. Y sale Leo y entra Eduardo Arancillo. Claro, comienzan los cambios la U, también por ahí ingresó Bonchueler. Buen desborde, hizo dos buenos desbordes Vargas y el cabezazo lo pillan, no sé, no en el momento justo a Carracelo. En el área chica, me da la impresión de que ahí como que no hacía falta cabecear, sino desviar la pelota. Y Vargas también duda, entre que sale y no sale. Si hubiera sido gol, había alguna responsabilidad del arquero de la U, el área chica del arquero. Eso es lo que se dice, se ha dicho, se dice y se dirá. Estaba en la banca el Leo. Claro, es que el jugador que abandona el campo tiene que irse a los camaritos. Y ahí está en la banca con otro que salió, Murri y Lepe fue el que reclamó. Rosenthal. Y esta es la gran ocasión, Losorio engancha y le tenía que haber pegado abajo. 38 minutos de la segunda fracción, el enganche perfecto. Y ahí es, aquí a la derecha de Vargas, ahí a la izquierda. Pasa Ronald Fuente y la levanta. La pelota baja, ahí es prácticamente inasta, Javi. Buena reacción de Vargas en todo caso, pero si hubiera ido abajo, probablemente, y ahí felicitado por Ricardo Rojas, el arquero de la U. Hay un problema ahí con los pasapelotas. Bueno, todo vale, ¿ah? Rosenthal, la pelota rosa, en un hombre de la barrera. Ahí esa de la barrera se adelantó, ¿ah? Ahora hay la U que comienza a acariciar el campeonato. Jorge Vargas ahí en un diálogo con Maestri. Después un incidente al término del partido entre Murri y Vargas. Bueno, los clásicos son así. Final, la alegría de César Bacha, de la gente de la U. El desconsuelo de Fernando Carballo, porque Católica ahora va a tener que apretar las tuercas para tratar de clasificar a Copa Libertadores. Jorge Vargas muy refuscado. Ahí lo vamos a dejar al Maiden y el Icox, que lo lleva rumbo al Camarillo.